Ya quiero vivir, con mi arte, ya quiero nada más, con mi arte, que ya quiero viajar, con mi arte, vivir para vivir, con lo mío para profundizar, mi arte, mi arte. Pues sí, mucho arte en Radio Esqueda y seguimos celebrando nuestro 25 aniversario y durante este mes de diciembre vamos a analizar los cambios que se han dado en ese cuarto de siglo en materia de desarrollo sostenible, consumo racional, y hoy vamos a hablar sobre arte y sobre obras artísticas creadas a raíz del reciclaje, que es lo interesante de todo esto, ¿no, Ayer? Te ha gustado la canción, ¿no? Sí, tiene mucho arte. Bueno, eso es, y mucho ritmo también, así para empezar bien la tarde. Bueno, John, ¿qué te viene a la cabeza si yo te hablo, por ejemplo, de tuercas, rodamientos, cartones o plásticos? En primer lugar, un garbigune. ¿Un gar... sí? Sí, claro. Mira. Reciclaje. Bueno, claro, sí, pero bueno, vamos a mezclar esto con arte. ¿Qué te parece? Bueno, pues a ver cómo será la combinación. Bueno, pues nuestra primera invitada es todo un especialista en crear arte juntando todas estas piezas. Nos vamos a Barcelona para conocer a Marta Soriano, una mujer que desde su infancia se siente muy atraída por el mundo del arte y el reciclaje, como decimos. Y esta inquietud le lleva a ser la creadora a finales del siglo pasado, como suena sobre el siglo pasado, ¿eh? Bueno, la creadora del ecoart, que ella misma define como transmutación de la basura en belleza, metamorfosis de la materia inerte en señal de espíritu. Marta Soriano, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuál es la filosofía del ecoart? Bueno, son tres. Mucha filosofía, tú lo has dicho. Detrás de todo este movimiento fui la fundadora de la asociación de la entidad Ecoart Didactic y se basa un poquito en tres filosofías. Eco, art y didactic. Por un lado, la ecología, que es la toma de conciencia de la limitación de nuestros recursos naturales y la búsqueda del equilibrio ecológico de nuestras amenazas medioambientales. Eco, art, el arte basado en los residuos, porque para mí el arte es una de las formas de expresión más importantes para entender una época. Y didactic, finalmente, todo esto va encaminado hacia la educación ambiental. Todo eso a través de los recursos que muchas veces no nos damos cuenta de que siempre están a nuestro lado a pesar de que se transformen. Por ejemplo, una cantera puede acabar convertida en una pared. Correcto, exactamente. Y cómo le surge, no sé, a Marta Soriano, esta inquietud, ¿no? ¿Hay algún momento en tu vida en el que dices, uy, estoy viendo algo que puede convertirse en una obra artística? En realidad, desde muy pequeñita yo ya tenía un poquito esto dentro, como un espíritu reciclador. Veía residuos y decía, hoy con esto voy a hacerme una bisutería, una pulsera, un castillo, con una caja de cartón y un trapito hacia la bandera. Y ya lo llevaba dentro. Pero concretamente, no sé quizá porque nací en un fascismo, mi familia tenía tendencias de derechas y yo era un poquito la artista que se muere de hambre. Me cortaron un poco las alas, pero lo que llevas dentro siempre vuelve a salir cuando estás un poco en conexión, ¿no?, contigo misma. Y trabajando como intérprete, estudié muchos idiomas y en una fábrica, Seat, Volkswagen, viendo piezas de desecho que había en contenedores de basura, vi una belleza tremenda. Porque el motor de coche es fascinante por dentro, las piezas que llega a tener. Y en algunas de esas piezas pensé, esto podría ser un sol, esto un satélite, esto una luna. Y empecé a imaginarme composiciones y, bueno, empecé a hacer realmente una serie de cuadros. Los llevé a la Volkswagen de Alemania y al cabo de nada ya me estaban sugiriendo la decoración de una gran fábrica que acababan de montar de piezas de recambio en Kassel, en el norte de Alemania, muy vanguardista, que se entraba por un túnel así como de metal y de cristal. Y no sabían exactamente cómo decorarlo porque no acaban de encontrar lo que encajaba. Dicen, mira, nos vienes como anillo al dedo. Y fue para mí una inyección de moral tremenda porque nunca me esperaba que me hicieran un pedido de aquella envergadura. Y eso fue como una respuesta del universo, decir, hey, que sí, que esto no es solo un sueño, que puede ser una realidad, ¿no? Claro, supongo que tiene que resultar chocante que alguien comparte el mismo concepto, ¿no? La misma filosofía o sensibilidad porque para ver, por ejemplo, belleza en un motor, a más de uno le puede resultar complicado. Sí, exactamente. Lo que pasa es que hoy en día yo creo que a nivel mundial, en distintos puntos del planeta, hay como un inconsciente colectivo que hay distintos artistas que están empezando a ver belleza en los residuos. Tenemos que aprender a mirar de otra forma. También es disciplina artística. Son un recurso total. Los residuos son un recurso para el arte. Los objetos inservibles de nuestro entorno cultural, en vez de ir explotando materias primas, todos estos objetos inservibles se reutilizan y lo que antes hemos desahuciado, luego lo insertamos de nuevo en nuestro salón, lo colgamos en la pared, lo ponemos como escultura, y esto es una transmutación de la basura en belleza, un poco como el brujo artista, ¿no? Una alquimia, la alquimia. Pero eso también ha cambiado con los años, ¿verdad, Marta? Porque quizá en los años 80 no teníamos esa conciencia ecológica que hoy en día podemos tener. Eso también supongo que chocaría, ¿no?, en un principio. Sí, chocaba mucho y, de hecho, los tiempos van cambiando vertiginosamente. Si nos paramos a pensar en la revolución industrial, en los aceleradores de partículas, en la era de Internet, en la televisión digital, lo que va cambiando todo de año en año y lo que han podido cambiar las cosas en 20, 30 años, y lo que no nos hemos cargado al planeta en 40.000 años, nos lo hemos cargado en 100 en el siglo XX. Ha sido un destroce total. Cuando yo empecé, todavía no había tanta concienciación de la ecología, del medio ambiente, cosa que yo ya llevaba dentro desde pequeñita. Pero empecé a hacer ya un poco más valientemente gracias a esta inyección de moral a nivel profesional. Y me encontré con muchísimas puertas cerradas. O sea, como que... ¿Se van abriendo? Sí, por supuesto, porque si tienes fe en ti y si sigues adelante realmente creyendo en lo que haces y sientes que vienes por una misión, que tienes algo que hacer, y creo que sí, que las puertas se han ido abriendo, aunque ha costado muchísimo, como cualquier, no por darme flores, pero cualquier camino de un pionero es muy duro. Y a veces, al cabo de cuatro años, por ejemplo, se me abrieron las puertas del gobierno autónomo de Cataluña. Pero cuando se me abrieron, se me abrieron del todo. Y ya me pidieron decorar un gran mural en todos los puntos verdes de recogida selectiva de Cataluña. Esto para mí fue un día muy feliz cuando se me abrió esta puerta. Y así poco a poco ya van creyendo más las empresas y todos van creyendo en mi trayectoria, porque ven que llevo una trayectoria muy segura, no solo con el mundo del arte, sino que doy conferencias, escribo libros. La guía didáctica que publiqué ya hace unos años lleva por la tercera edición, son 325 talleres, como un libro de cocina, pero cómo hacer cosas con residuos. Entonces yo quiero transmitir todo lo que me ha costado tanto aprender, las técnicas de reciclaje. Normal, para que alguien lo valore, ¿no? Por supuesto, ya no solo dice, oh, que te copiarán yo, por eso lo escribo, para que cada vez se recicle más, se reutilice más el residuo como recurso para el arte, para la creación artística. ¿Y qué materiales son los que más emplean? Todo lo que sea residuo sólido no orgánico. No orgánico. Porque los orgánicos, ellos mismos solitos se vuelven a integrar en el ciclo de la naturaleza y no lo ensucian, no contaminan la tierra. También sería un arte en continua metamorfosis, ¿no? Continuo, continuo. Sí, entonces los no orgánicos empecé, como te digo, con simplemente materiales de componentes automecánicos, de motor de coche, que eran metálicos, y luego empecé a ver que el mármol, había muchos contenedores por la ciudad de Barcelona llenos de gente que se cambiaba la cocina, el baño. Los mármoles blancos eran preciosos, les daba martillazos y hacía unas composiciones preciosas, los vidrios de colores cortaditos y cualquier objeto. Todo lo que sea no orgánico, que tenga una estética, por supuesto. Marta, no sé si tú ves en el ecoarte una tendencia, bueno, del momento o una clara apuesta por el arte del futuro. Ah, sin duda. Para mí va a ser una de las vanguardias más importantes que va a existir en el siglo XXI. Si no, vamos a dar un vistazo al siglo XX, las vanguardias que hubo, que casi todas las acababan en ismo, por la manía de los movimientos artísticos y religiosos acaban en ismo, el abstractismo, el cubismo, el surrealismo. No sé si lo bautizarán con un ismo o lo dejarán como un ecoarte, pero sin duda va a ser una vanguardia muy importante en el siglo XXI, de la cual estamos siendo precursores, porque, como te dije, el arte es lo más importante, una de las cosas más importantes para poder entender una época. Se ve reflejado todo lo que ocurre en la sociedad a través del arte. Y el arte es una realidad estética y a la vez un hecho social. Hay que saber apreciar y hay que saber mirar también. Seguro que estar en vanguardia supone algún que otro riesgo, pero también quiere decir que la persona que va con ello, que lo impulsa, tiene arrojo y valentía para hacer lo posible. Marta Soriano, gracias por atender nuestra llamada esta tarde. Muchas gracias, Marta. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.